Este es Silo de Silitev para un Montero En la entrega de este CD de Kuregapodeneja y Marentería Silo de Silitev para un Montero Silo de Silitev para un Montero Y allá están pues Aquí se ven los que nunca se ven Silo de Silitev para un Montero En tiempo real, en vivo y en directo En la entrega pues de este CD de Kuregapodeneja Ahí ven, Rentería Esta es la esquina de los obreros, de los trabajadores Aquí se ven los que nunca se ven Hoy, lunes 23 de diciembre de 2019 Este es Silo de Silitev para un Montero El día número 307 Los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia hablando Futuro CD de Kuregapodeneja El alcalde sigue poniendo allá Poniendo Polimalta En la Panamería Si lo voy a decir que es para un Montero ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Vamos! Si lo voy a decir que es para un Montero En tiempo real acá Desde el Montero Por ejemplo, si lo veo es que si lo veo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!